¡Caucano te premia! Gánate Spark Life 0 kilómetros, una moto FZ Fazer 150 y dos espectaculares motos seco deluxe. Solicita en los sitios autorizados un sobre caucano. Depósitalo con tus datos personales y tres tapas de la nueva presentación de aguardiente caucano tradicional o sin azúcar. Sorteo en la industria licorera del Cauca el 27 de febrero de 2015. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.